Si quieres prolongar un poco más la duración de tu batería en MIUI, creo que algunos de estos simples ajustes y consejos pueden servirte bastante. Empezando por desactivar el Bluetooth, NFC, GPS y el Wi-Fi cuando no los necesites y principalmente cuando te estés trasladando a otro lugar, ya que estas funciones consumen batería al buscar dispositivos o redes cercanas o al enviar o recibir datos, así que si estás atento a esto, puede que te dé un plus al final del día y sí, también a mí me sucedió que el NFC y el GPS estaban siempre activados por no revisar lo suficiente el panel de control. Por algo los dispositivos hoy en día traen el modo avión, así que cuando estés en zonas con poca o nula cobertura, activa el modo avión, ya que esto desactiva todas las conexiones inalámbricas del teléfono, lo que evita que este gaste batería al intentar conectarse a una red móvil o una red Wi-Fi, aunque lo del Wi-Fi puedes seguir usándolo si quieres. Otro de los ajustes sería reducir la escala de animaciones desde los ajustes de desarrollador en tu Xiaomi. Puede ahorrar batería, ya que las animaciones consumen recursos del sistema y energía al ejecutarse. Además, puede que experimentes que el móvil sea más responsivo o rápido cuando abras alguna aplicación. Para reducir o eliminar las animaciones, debes habilitar las opciones de desarrollador en tu Xiaomi. Para esto, ve a Ajustes acerca del teléfono y haz clic varias veces en versión de MIUI hasta que te aparezca el mensaje de que ya eres desarrollador. Como tengo la ROM de Xiaomi, pues puntueo personalmente desde el menú de mi dispositivo, en Información detallada, Versión de MIUI y hago lo mismo. Volvemos atrás y vamos al menú de Ajustes adicionales y al final, pues, opciones de desarrollador. Deslizamos hasta llegar al panel de dibujo y aquí seleccionamos estas pestañas y cambiando el valor a desactivado. En caso de que no te guste el móvil sin animaciones, en Ventana, puedes reducir las escalas a 0.5. Puede hacerte, pues, ver que al menos el teléfono irá mucho más rápido, así que, pues, no pierdes absolutamente nada en probar. Otro de los ajustes es cambiar la tasa de actualización de la pantalla a un valor más bajo si dispones de 90, 120 o 144 Hz. En pantallas, ya que, pues, las altas tasas de refresco en la pantalla hace que todo se vea mucho más fluido y rápido en el teléfono, pero a costa de un mayor consumo de la batería. Así que, mientras no lo requieras, redúcela para una mayor duración. Utiliza el modo oscuro si tu Xiaomi tiene una pantalla AMOLED. Puedes ahorrar batería usando el tema oscuro, ya que estos apagan los píxeles negros y reducen el consumo energético. Tengas un par el AMOLED o no, cuando nos dirigimos a la aplicación de seguridad, batería y esta sección de optimización, desde aquí el sistema nos recomienda utilizar el brillo automático para reducir los niveles de brillo y ayudar a economizar el consumo de la batería. Además, desde este mismo menú, la misma aplicación nos da una serie de recomendaciones que si seguimos y estamos de acuerdo, podemos incrementar la duración de la batería. Desde los ajustes, conexión y compartir, impresión, podemos desactivar esto, ya que constantemente se queda buscando impresoras participando en un mayor consumo energético. Si volvemos atrás y nos vamos a pantalla de bloqueo, si usas pantalla siempre activa y quieres ahorrarte algo más de batería, tal vez consideres desactivarlo, ya que personalmente, luego de casi 9 horas al dejar el móvil por la noche, esto me consumió casi un alrededor de un 10% de batería, así que durante el día este valor puede ser muy similar. Para finalizar y ver unos otros cuantos ajustes, nos dirigiremos a la aplicación de seguridad, tocamos en este icono y nos vamos a optimización de batería. Desde estos ajustes, tenemos limpiar la caché cuando el dispositivo está bloqueado, donde personalmente lo tengo en cada 30 minutos, ya que luego de este tiempo, MIUI eliminará la caché de las aplicaciones, lo que puede liberar espacio de memoria y mejorar significativamente el rendimiento del equipo, y me mantiene el teléfono optimizado en este sentido. Y si tienes un dispositivo con conectividad al 5G, Xiaomi ha agregado este ajuste por aquí, para evitar que en ciertas ocasiones este tipo de conexión consuma más energía de la que debería. Y luego tenemos el ahorro de batería en aplicaciones, donde aquí verás todas tus aplicaciones, y puedes configurar el ahorro de energía que desees para cada una, donde por ejemplo con Amazon solo necesito que funcione cuando la estoy utilizando. Por lo que seleccionaré este ajuste, aunque con Instagram tomaré este, ya que si restrinjo su actividad en segundo plano, puede afectar la llegada de notificaciones al teléfono. En los últimos modelos de la marca de Xiaomi, ha agregado pues el apartado de situaciones, donde la actividad de nuestro dispositivo se verá más restringida, mientras dormimos con este móvil inteligente, para hacer que la batería del móvil pues dure mucho más. Y pues para finalizar, mi recomendación siempre ha sido que si tienes MIUI, utilices sus funciones de optimización en la aplicación de seguridad. Tanto el limpiador, el escaneo de seguridad, aumento de velocidad y el diagnóstico en general, para que mantengas tu dispositivo optimizado y con un rendimiento óptimo durante todo el día, y así tengas un plus de rendimiento, ya que la mayoría de usuarios, pues no nos detenemos a personalizar un poco nuestros dispositivos en pro de mejorar el rendimiento. Así que sin más nada que agregar, espero que este video te haya gustado, no olvides apoyarlo con un fuerte me gusta, comenta en la sección de comentarios si te sabes algunos otros ajustes ocultos para mejorar el rendimiento de nuestros Xiaomi's. Así que sin más nada que agregar, hasta la próxima.